¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper súper bien como siempre. En esta ocasión quiero traerte un ritual muy pero muy interesante. Este ritual tienes que aplicarlo en los primeros 10 días de diciembre. Te va a servir de mucha ayuda ya que en diciembre, que es el mes de la prosperidad, es un mes en el cual se cierran ciclos y se planea qué es lo que se va a hacer el año siguiente. Esta es la parte en la cual comienzas a colocar tus deseos, tu enfoque y qué es lo que quieres hacer, qué es lo que le hace falta a tu vida, para que ésta sea más próspera y sea mucho mejor. En esta ocasión este ritual que te quiero presentar se hace en los primeros días de diciembre ya que necesitamos cargar esta energía y posteriormente realizar un ritual, que eso te lo voy a enseñar más adelante para a finales de diciembre, en año nuevo. Pero enfoquémonos en el ahora, en el presente. Este ritual de aquí va a ayudarte a cargar tu energía, ya que lo que se quiere obtener con este es que puedas tener mejores fuentes económicas, abundancia, prosperidad, suerte en el amor y paz. Sobre todo paz mental que es lo que nos hace falta a muchas personas. Eso es lo que se quiere lograr con este ritual. La primavera se viene muy pronto y es tiempo en el cual tenemos que concentrarnos, tenemos que ser felices y para esto sirve este ritual. Va a ayudarte también en el tema de purificación de energías y los elementos a tener en cuenta son bastante sencillos de conseguir. Te aseguro que la mayoría ya los tienes en tu casa y si no tranquilamente en el supermercado o en el mercado puedes conseguirlo con gran facilidad. Y la inversión de tiempo y de dinero que vas a hacer aquí es absurda a comparación de los beneficios que vas a obtener, ya que esto va a ayudarte fundamentalmente en tu economía, con los elementos que vamos a utilizar. Eso sí, antes de seguir con el ritual te quiero hacer una pequeña aclaración. Si el contenido está siendo de tu grado, te invito a que me regales tu like, que eso me ayuda bastante a seguir haciendo este tipo de contenido y poder seguir ayudando a más personas que realmente lo necesiten. También no te olvides de activar la campanita y de suscribirte al canal. Bueno amigos, una vez teniendo todo esto claro, vamos a ir con la presentación de los elementos, nuestros elementos de la naturaleza en sí. Primeramente vas a necesitar un plato que esté forrado de aluminio, ya que esto va a ayudar a que este sea nuestro centro, este va a ser como nuestro caldero. Aquí es donde vamos a hacer la magia real, la magia blanca, magia benigna, magia que viene de la luz. Luego vamos a necesitar dos catalizadores que vendrían a ser estos vasos de cristal, que tienen agua hasta la mitad. Esto sirve para que actúen como un prisma, que esté enfocando la energía que venga desde arriba hacia abajo, hacia este plano terrenal, y se enfoque en nuestro amuleto de aquí, en nuestro caldero, que es donde vamos a realizar la magia. Luego de eso vas a necesitar un poco de vodka, o el alcohol que sea de tu preferencia. Vamos a colocar una cantidad generosa dentro de una copa. Esto sirve para mantener a los espíritus que estén con nosotros tranquilos, ya que estos van a ser invocados. Sirve un poco del alcohol que vayas a elegir y colócalo a un lado. Esto se hace para que los espíritus que estén aquí, que estén acompañándonos a nosotros, estén calmados y tranquilos, y estén siendo invitados de forma acertada. Ya que es importante de que cuando estamos haciendo este tipo de magia, los espíritus que vayamos a invocar sean espíritus buenos, sean espíritus de luz, y que estos se sienten con nosotros, y nos aporten con su magia y con su energía. Muy bien amigos, es importante recalcar que ahorita estamos invocando espíritus, estamos invocando ángeles, también estamos invocando las fuerzas del creador, que nos mira desde arriba, y estamos pidiendo permiso para que con ello, ellos nos puedan dar una mano. Es bastante importante pedir el permiso, ya que muchas veces cuando se realizan rituales, no se hacen de la forma correcta y pueden venir espíritus y quedarse. Y eso no puede ser muy bueno en la gran mayoría de ocasiones. Pero en esta ocasión, espíritu que venga, espíritu que va a estar tranquilo. Muy bien, luego de eso vamos a necesitar una vela de color blanco. Este color de aquí representa la paz, prosperidad y tranquilidad. También si gustas, puedes utilizar una verde, que va a ayudarte a potenciar tu economía. Luego de eso, vas a necesitar 5 monedas. Estas pueden ser de cualquier denominación. Tienen que estar en vigencia. Después vamos a necesitar un jabón. Uno que ya esté usado por ti, ya que este estará impregnado de tu energía. Después vamos a necesitar un poco de canela. Un poco de canela en polvo. Muy bien. Vamos a necesitar perfume. El que sea de tu agrado, de tu preferencia. En mi caso, este es uno que me regaló una persona muy especial para mí. Así que tiene un significado simbólico. Muy bien. Vamos a necesitar un poco de aluminio. Aparte del que ya tenemos en el plato. Un huevo. Esto es bastante importante. Puedes utilizar uno que sea rojo, como es en el caso de este. O también puedes utilizar uno que sea blanco. Pero yo te recomiendo el rojo. Un poco de purpurina dorada. Este será nuestro atractor de riqueza, dinero y economía. Y también un poquito de agua bendita. Si te preguntas cómo hacer el agua bendita, es algo bastante sencillo. No te preocupes. El procedimiento es el siguiente. Debes dejar el agua en el sol durante una hora. Reposando para que ésta pueda absorber los rayos solares. Esta energía solar que viene desde arriba. Y que se quede dentro del recipiente. No te preocupes si se llega a vaporizar un poco, ya que estas son unas impurezas. Y quedará netamente el elixir del agua bendita, que es lo que necesitamos. Muy bien, amigos. Ahora sí. Teniendo todos nuestros elementos en claro, vamos a comenzar con el ritual. Yo podría aconsejarte que utilices también un incienso. El que sea de tu preferencia. Esto de aquí va a ayudar a purificar el ambiente. No es algo que sí o sí tenga que hacerse, pero es algo bastante recomendado. Ahora vamos a comenzar con el ritual. Es importante que te encuentres en paz contigo mismo y en armonía. Para que el ritual pueda ser hecho de forma efectiva. Ya que muchas veces estamos con problemas, con dificultades. Nos sentimos un poco pesados. Y para ello es recomendable una meditación previa antes de cualquier ritual. Ya que tienes que venir con una conciencia de abundancia. Una conciencia positiva. Vamos a ir acomodando nuestros elementos de la siguiente forma. Para que el espacio esté liberado. Y podamos realizar el hechizo correctamente. Primero que nada, vas a tener que tomar tu cerillo. Es importante que este sea un cerillo. Y que no sea un encendedor. Porque estamos utilizando elementos que netamente son de tierra. Así que vamos a proceder a encender nuestro incienso. Nuestro purificador de ambiente. Nuestro purificador de ambiente. Muy bien. Excelente. Ya ha sido encendido el incienso. Perfecto. Vamos a colocarlo en una distancia a la cual no nos estorbe. Ahora lo que sigue a hacer después de esto es encender nuestra vela. Para ello vamos a quemar un poco lo que tendría que ser la parte inferior. Y vamos a pegarla justo en el centro del plato. Muy bien. Esta vez se tiende a costar un poquito las primeras veces. No se preocupen. Es algo completamente normal. Yo lo hago siempre de esta forma. Quemo un poco la parte inferior. Y con la gomita que va saliendo pego la vela. Perfecto. Si se te cae no te preocupes. Es algo que pasa normalmente. Como podemos ver en este caso. La vela no se quiere parar dentro. De lo que vendría a ser nuestro recipiente. Para ello puedes utilizar. Algo que vendría a ser un catalizador. Que es esto de aquí. Tiene que ser una fuente. Tiene que ser un. Una especie de material. Que. No tenga ningún tipo de diseño. Ni logo. Porque esto podría interferir con el cruce de energías. Ahora si ya se levantó correctamente. Esto es solo un consejo en caso de que no se levante. Como habrán podido ver. Ahora encendemos nuestra vela. Muy bien. Es importante que el cerillo lo agites y no lo apague soplándolo. Ya que podríamos estar espantando a los espíritus que están con nosotros. Y ellos están en paz ahora mismo. Así que necesitamos que se queden. Ahora harás lo siguiente. El ritual ya ha comenzado. Vas a tomar el huevo que elegiste y vas a comenzar a frotarlo por tus manos. De esta forma. Vas a frotarlo así como te estoy mostrando. Muy bien. Muy bien. Y vas a tocarlo. Tiene que absorber toda tu energía. Te lo pasas desde la cabeza hasta tus pies. Y una vez éste haya absorbido toda esa energía. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Tomarás el aluminio. Y envolverás tu huevo. Así como te estoy mostrando en el ritual. Este huevo de aquí vas a botarlo. En la basura. Porque ya ha consumido y ha agarrado toda esa energía e impureza negativa que tienes. Así que lo botamos. Luego de esto. Vamos a tomar nuestras monedas. Que son nuestro símbolo de riqueza. Colocaremos una a un lateral. La otra en el otro. Costado. Una hacia arriba. Si se cae no hay ningún problema. Hacia abajo. Y así. El orden no importa. Lo importante es que quede algo más o menos así. Que estén alrededor de todo nuestro ritual. Perfecto. Nuestra purpurina dorada. Que es la que hemos elegido. Vamos a abrirla y colocarlo por los laterales de la vela. Así como te estoy mostrando. Perfecto. Y nuestra canela haremos exactamente el mismo procedimiento. Tiene que estar por encima. Muy bien. Con nuestro jabón haremos lo mismo. Vamos a frotar nuestro cuerpo. Tiene que absorber toda nuestra energía. Y posteriormente nos lavaremos la mano con el agua bendita. Solo tiene que haber un poco y el jabón tiene que estar seco. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya nuestras manos han sido purificadas. Ahora tomaremos un poco del perfume que hemos elegido. Y lo pasaremos por nuestras manos. Así como te estoy mostrando nuestras palmas. Muy bien. Y también rozaremos un poco el ritual. Para que esté impregnado de esta energía. Muy bien. Esto sirve para darle un mensaje al universo. De que somos nosotros quienes está haciendo el ritual. Somos nosotros a quienes la energía les va a venir. Somos nosotros a quienes este universo tiene que reconocer. Y colocando nuestra esencia, nuestro perfume. Con el tema de limpiar las manos y la purificación. Haciendo todo esto estamos indicando al universo. A quien va dirigida toda esta energía que es hacia nosotros. Muy bien. Una vez ya hecho todo esto. Lo que tienes que hacer es rezar a un Padre Nuestro. Para poder finalizar nuestro ritual. Puedes utilizar una oración de tu preferencia. Pero a mí en lo personal me gusta esta. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Y listo amigos. Ahora lo que tienen que hacer es lo siguiente. Deben dejar que la vela y el incienso se consuman en su totalidad. Y una vez hecho esto. Lo que harán será botar todos los elementos que ya no les sirven. La copa de vino la van a dejar durante 7 días. Y las monedas al finalizar los 7 días las van a colocar en su bolsillo. Este ritual tienen que hacerlo cada 7 días completando el número 21. El número 7 es nuestro número de la buena suerte. Entonces si lo hacen por decir un 7 de diciembre. Lo vuelven a hacer un 14 de diciembre. Y por último un 21 de diciembre. Ya 3 días después. En la víspera de navidad. Realizan otro tipo de ritual. Que les puedo dejar aquí en el canal. Más adelante. Eso sería todo amigos. Espero que el ritual haya sido de su agrado. Y que por favor si fue el contenido de su agrado. Y ha llegado hasta esta parte del video. Me regalen su like. Se suscriban y activen la campanita. Que eso me ayuda bastante. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao chao. Chao.